Hola a todos, en esta oportunidad vamos a modelar este plano que tengo acá, que es una taza creada virtualmente en cerámica. Ahí tenemos las medidas generales de un corte, un cuarto de corte. Lo viste de planta y acá tenemos una isométrica que representa también este cuarto de corte. Entonces lo primero, vamos a marcar el origen, ahí está marcado el origen y vamos a dibujar el sketch, no es cierto, ya que la herramienta que vamos a ocupar es una herramienta de revolución que es la que aparece aquí arriba. Entonces, como es una pieza hecha de un solo material, un mono material y no es un ensamble, uno perfectamente esta pieza se transforma en un cuerpo que es diferente a un componente. Un componente es cuando tengo varias piezas en torno a un ensamble. En este caso no, entonces sencillamente creamos un boceto sobre este plano y para construir esto vamos a dibujar, no es cierto, una línea de 41 milímetros. Entonces en el centro tiramos una línea con la letra D, acotamos y colocamos 41. Después tenemos de este punto, acá arriba, 106, o sea, una línea, no es cierto, aquí, letra D, 106. Acá tenemos un redondeo de una pulgada, ese que ustedes ven acá, no es cierto, ahí tenemos una pulgada, o sea, el que está acá, estamos dibujando por dentro la taza. Entonces tenemos ahí el redondeo, marcamos acá y acá, y ahí dice 10 milímetros, entonces colocamos uno con las cremillas arriba, y ahí los da una pulgada, 25.4. Bien, ahora vamos a crear la pared, no es cierto, el material que son 5 milímetros, la pared va a estar hacia la derecha, en este caso no hacia adentro de la taza. Entonces, vamos a, me voy a ubicar así, de lado, derecha, con el cubo, y jugamos la herramienta de fase, entonces, marco la línea, y simplemente, en este caso, avanzo hacia la derecha y coloco 5 milímetros. ¿Qué hacemos acá arriba? Ahí, no es cierto, ahí yo me estoy usando el mouse, no es cierto, superior, no veo nada, porque, obviamente, es como si fuese un papel. L, nuevamente, línea. Terminamos ahí, ahí pueden ver que me pasé un poquitito, entonces, cuando uno se pasa, ocupa la letra T para, para suprimir el excedente. Entonces, estamos acá arriba, ahí, el detalle B, es este que está acá, tiene un redondeo de 2.5, entonces, ocupado nuevamente, la herramienta de redondeo, ahí colocamos 2.5, y acá, tenemos que hacer lo mismo, ¿cierto? 2.5 Bien, tenemos esto, ahí tenemos nuestro, nuestro, nuestro sketch. Ahora, eh, lo vamos a la parte de abajo, y aquí, la parte de abajo, eh, esta, esta, esta corona inferior, ¿no es cierto? Eh, dice que, eh, tenemos, eh, un, un piso de 17 milímetros, o sea, de este punto, o sea, de ese punto hacia abajo, tenemos 17 milímetros, entonces, línea, yo uso una, una línea de construcción, marco la línea, letra D, y, acotamos a 17 milímetros. Y después, vamos a lanzar una línea de base de apoyo, que es esta. Esta, da lo mismo la, la longitud, ya que, la palabra dice que es de apoyo. Después tenemos, que hay un punto, ¿no es cierto?, que está en una línea acá arriba, que está, después trazamos una línea de simetría, ¿no es cierto?, a 40 grados, entonces, vamos a hacer una línea acá, esta línea, la, la traspasamos, y vamos a colocar un punto, entonces, vamos a crear un punto, y el punto lo pueden colocar en cualquier lado, porque después, con la letra D, yo marco del punto, eh, a ver, aquí, el plano, hacia acá, ¿no es cierto? A ver, tenemos el punto, 57 milímetros, perdón, es de aquí, entonces, letra D, de ahí, ahí, hay 57 milímetros, entonces, quiere decir que, después de ese punto, vamos a lanzar esta línea en diagonal, entonces, acá, sencillamente, trazamos una línea, que también, puede ser, eh, constructiva, vamos a desactivar para que se note mejor, y está a 40 grados, respecto a su eje central, el que estoy marcando acá, letra D, ahí, tenemos 38, entonces, 40, esa línea, que acabamos de construir, es, esta que está acá, entonces, acá dice que tiene 5 milímetros, milímetros de espesor, que es lo que, como es cerámico, se hace con una pasta cerámica, seguramente, entonces, el espesor es, es parejo en este caso, y ocupamos la herramienta de desfase, entonces, marcamos esta línea, ¿no es cierto? y para acá, colocamos 2.5, ahí, quedó en constructiva, y esto tiene que ser, ahí, desactivo la constructiva, esta, la dejamos en eje, si fuese el caso, da lo mismo, desfase, nuevamente, menos 2.5, entonces, ahí tenemos en este espesor, ahora, ¿qué tenemos que hacer? aquí, eh, tenemos el encuentro de esta línea base, con las diagonales, cortar, entonces, vamos a cortar estos excedentes, que aparecen acá, aquí, se fijan que, que, eh, faltó alargar, entonces, ¿qué es lo que se ocupa? la herramienta de alargar, simplemente, la pinchamos a alargar, y acá, vamos a tener, el, una línea, de este punto, que está, va a estar a 90 grados, ¿no es cierto? ahí, si yo me acerco, ahí, si dibujo, justo en el centro, un, 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 un rectángulo, que indica que son 90 grados, y con la letra T, vamos a recortar, esas cosas, y también tenemos un redondeo, entonces, aquí, nuevamente, el empalme, de 2.5, ¿no es cierto? del empalme, de 2.5, bien, ahora tenemos que recortar, lo excedente, al menos yo siempre lo hago, entonces, recortamos, esas cosas, que están de más, ahí parece, y tenemos un redondeo, de 5, que están acá, ahí lo extremo, entonces, ahí tenemos 5, y 5, ahí, ahora, la pieza, tiene que estar, cerrada, ¿no es cierto? aquí no está cerrada, porque esta línea, es constructiva, y los constructivos, son puros puntitos, la vamos a desactivar, entonces, ahora se puede ver, que está cerrada, incluso esa línea, que está ahí, que, se pueden ver, que hay dos zonas celestes, yo la podría hacer, desaparecer, y ahí se ve, íntegramente, la pieza cerrada, ya que tenemos eso, terminamos el boceto, y ocupamos la herramienta, de revolución, que está acá, marcamos el perfil, y después, el eje, que sería, en este caso, el eje, no es cierto, color verde, que el eje, de la I, ahora vamos a cambiar color, a esto, vamos a colocar, un color aleatorio, ese que está acá, que más dice, dice que el asa es libre, entonces, para hacer el asa, que recuerden, que estamos en un, en un cuerpo, fíjense, ahí está el cuerpo, si ya puede desaparecer, eso desaparece, entonces, creo un sketch, sobre el plano medio, ahí está el plano medio, voy a acercar un poquitito ahí, voy a ocupar la herramienta de corte, que te muestra, virtualmente, el espesor del material, y voy a ocupar la herramienta, de spline, entonces, de spline, como es libre, vamos a hacer una, una cosa así, como si fuese, la oreja de nuestra taza, por ejemplo eso, de ahí, siempre aparece esa palomita, en la sierra, terminamos el boceto, y sobre este, esta oreja, o este, esta ruta, que hicimos de un spline, vamos a crear una herramienta, que se llama, plano, sobre la ruta, que es esta herramienta, que está aquí, o plano en ruta, que también está acá, entonces, yo me ubico, en cualquier extremo, de la, de este spline, por ejemplo, aquí abajo, digo aceptar, y ahí se ve, un plano, quiere decir, que sobre ese plano, yo puedo dibujar, una figura, y en este caso, va a ser una elipse, entonces, creo un boceto, acá, cierto, ahí está el punto, medio del, del plano, con la ruta, y creamos, un, un elipse, entonces, ahí tenemos, un elipse, yo la pincho, entonces, esta forma, va a ser la forma, de laza, de nuestra, de nuestra, orejita, terminamos el boceto, y ahí está casi listo, porque, después ocupamos la herramienta, de barrido, significa que, esta forma, va a recorrer, esta ruta, marcamos la ruta, entonces, tenemos esa ruta, entonces, que falta, tenemos que unir, obviamente, la oreja, no es cierto, con, el cuerpo, que está acá, entonces, para ello, vamos a ocupar la herramienta, de excluir, entonces, uno podría alargar, pero, que pasa, si alargo, yo, paso hacia adentro, y eso es lo que no, no tiene que pasar, entonces, la dejamos ahí, y colocamos, eh, distancia al objeto, entonces, ese será en la cara, unir, aceptar, ahí se puede ver que no pasa, y hacemos lo mismo, acá abajo, distancia al objeto, ahí está, perfecto, ahí, hasta unido, se pueden ver, si nosotros, ocupamos la herramienta, que está acá, de inspeccionar, análisis de corte, yo marco el plano central, y ahí se puede ver, no es cierto, el corte que tenemos, ahora, si yo quiero desactivar esa herramienta, simplemente apago el ojo, que aparece ahí, y desaparece, ahora, acá también tiene unos redondeos, no es cierto, y eso lo hacemos, con la herramienta empalme, entonces, se ubican ahí, y ahí ustedes pueden jugar, ahí con el redondeo, en este caso, van a ser 6 milímetros, y acá abajo, hacemos lo mismo, vamos a colocar, a ver, 3 milímetros, vamos a colocar unos, 5, y ahí tendríamos, nuestra, nuestra, nuestra tasa, aplicamos el análisis, ahí se puede ver el corte, con las uniones, y bueno, y ahí estaría terminado, este ejercicio, espero que les haya gustado, como pueden ver, aquí en el plano, son toda, toda esta, toda la metodología, que ocupamos, para poder hacerlo, muchas gracias, por su atención, hasta luego, y luego, Gracias.